La pandemia nos ha creado. Si la pandemia ha afectado su habilidad en pagar su hipoteca, su carro, sus tarjetas de crédito o los impuestos, garantiza su futuro y en la vacuna. Desde que garantice su futuro, no vacune contra las deudas. Tenemos base 36 para nuestra familia. Hemos terminado hace 500 millones de dólares en el puesto. Y entre eso, llamamos hoy mismo y se repite. 201-867-2222. 201-867-2222.